no hablan hostia es verdad tío y hablando tío que me están escuchando todo el rato y seguro que alguno está hablando sin apretar el botón como por ejemplo el co... yo yo si me pasa más bollones veces por eso yo lo he dejado así en texto como tengo el micro un poquito lejos si no hablo fuerte fuerte no se me escucha claro el bot a la sala me ha gustado esta maestra se va a reventar eh dime 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 no estoy en el amachi si si que esta a reventar digo que solo faltan 3 el McLaren entre ellos que no se que cojones hace y el Obitu tampoco esta bueno esta conectado pero no amiga si ese me parece que es el Nemesis el Nemesis ah por eso yo digo yo quien coges es yo esta IP no la conocía vale pues una IP más jajajaja que memorizarse por si acaso al final va a crear hoy apretar el botón para hablar ha creado Johnny ha creado Johnny ha creado Johnny vale pero Johnny tienes que bloquear lo de los relajes ah no 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 no